Parece que llegó el momento en el cual por fin a Ninel Conde le cayó el 20. Después de que le pusieron más y más pruebas de las acusaciones que tenían en contra de su marido Larry Ramos, al parecer Ninel tomó la decisión de poner distancia en este matrimonio. Los rumores de una posible separación entre este matrimonio han empezado a circular con más fuerza que nunca y aquí en el Muro de la Fama te los platicaremos a detalle. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Hubo un momento donde las publicaciones a través de redes sociales de Ninel eran puro amor, corazones, dulces y mucho, mucho cariño hacia su pareja Larry Ramos. Aunque en un inicio Ninel lo trató de mantener todo en secreto, obviamente esto no iba a durar mucho. Inclusive vimos como ella misma vendió su boda como una nota exclusiva. Las indirectas hacia Larry Ramos abundan en el perfil de Ninel, pero ahora Ninel por alguna razón decidió poner distancia y viajar completamente sola a Cancún. Estando en la playa ella se encontró con sus hermanos y su hija. Y de paso grabó un video junto al cantante Juan Magán. Ninel Conde viajó al Caribe Mexicano para grabar este nuevo tema musical junto al compositor Juan Magán. Pero ya sabemos cómo son los internautas. Ellos inmediatamente se percataron que la cantante subía fotografías y etiquetaba a su hija Sofía Telch. Pero el gran ausente en todo este tiempo fue su marido Larry. Ninel ya nos tenía acostumbradas a esas publicaciones de amor con Larry, las cuales de un momento a otro pararon. Algunas de las frases que ha compartido Ninel en redes sociales dicen lo siguiente. En la mayoría de los casos nosotros llegamos a decir No hombre, es una canción, no es indirecta, para nada. Pero si estamos hablando de Ninel Conde, como que en esta ocasión sí nos quiere insinuar algo. Pero espera, espera, antes de que digas cualquier cosa, déjame te cuento cuál fue la gota que derramó el vaso. Ninel subió un video donde aparece bailando un tema musical muy particular. Este tema hace alusión a una mujer que acaba de terminar una relación. Ninel en ese video escribió la palabra literal. Pero por supuesto que estas no son las únicas evidencias que tenemos para nada. Recientemente una amiga muy cercana de la cantante aseguró que Ninel dejó de creer en su esposo. Incluso añadió que lo está investigando en secreto. En últimas fechas también se dio a conocer que la corte de Miami falló en contra de Larry. Acá le dictaron que él va a tener que devolver el dinero a estas cuatro personas. Y que la cantidad asciende a más de 2 millones de dólares. Entre estas personas se encuentran los ex asistentes y colaboradores de Alejandra Guzmán. De acuerdo con el programa Ventaneando, el juez de Miami, el cual está directamente encargado del caso de Larry, emitió este comunicado por default debido a que ni Larry ni sus abogados atendieron las audiencias respectivas. Supuestamente Larry Ramos tiene un plazo no mayor a 45 días para devolverle a todos y cada uno de los demandantes el dinero que le entregaron. Supuestamente con la promesa de generarle millones y millones más. De acuerdo a la ley de Florida, este reembolso en conjunto sumaría los aproximadamente 2 millones de dólares. Y esta solo es una pequeñita parte de los más de 27 millones de dólares que Larry le debe a sus clientes. Al mismo tiempo, dentro de este caso también se dijo la posibilidad de que a Larry Ramos lo encierren en algún momento. Esto porque se tomó como evidencia un audio donde Larry Ramos está platicando con los ex colaboradores de la Guzmán. En este, él admite su responsabilidad en los hechos y de hecho nos dice que efectivamente él nunca le dijo la verdad a Ninel Conde. ¿Será que este matrimonio de plano ya no dure más y pronto Ninel Conde nos diga que efectivamente ella terminó con Larry Ramos por estas cosas tan secretitas? Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.